Muy buenas tardes, yo les vengo a resolver la tarea número 2 del curso de Percepción Remota impartido en la Universidad de Costa Rica. El objetivo de este trabajo es básicamente utilizar las herramientas de análisis de imágenes satelitales. Entonces, lo primero que se debe realizar es extraer una subimagen de cada una de las bandas obtenidas de una imagen bruta del satélite Landsat. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Utilizando el programa Ventana, que está aquí, en este caso lo descomprimimos, en el archivo de raíz, es este, se va a extraer una subimagen de cada una de las bandas, que en este caso va a ser la banda 1, banda 2, 3, la banda 4, la 5 y la banda 7. Se puede ver que son 6 bandas. Entonces, utilizando la línea de comandos, se ejecuta el programa Ventana, que sería darle el origen donde está el programa, el nombre del programa, la imagen que se va a utilizar, en este caso va a ser la imagen 2, de banda 2, el tamaño, todas estas imágenes tienen el mismo tamaño, valga la redundancia, que sería 7.544 por 5.501, se indica el punto inferior izquierdo, que en este caso, si esta fuera la imagen, sería este, el inferior derecho, el superior izquierdo y el superior derecho, en ese orden, aquí se ve, este, este, este y este. Después se indica el nombre, el archivo de salida, que en este caso lo vamos a llamar B2C, y la opción P o C, la opción P sirve para que el programa le pregunte todo lo que va a hacer, y la opción C va a ser lo mismo, pero encallado. ¿Qué ventajas tiene? Con la opción P uno puede ver si lo que está haciendo está bien, si las dimensiones que está tomando son correctas, etc. Ejecutamos el programa y aquí le dice, el tamaño de la imagen origen es esta, le dice que es de Landsat, que esos son los puntos que va a tomar, le dice que el tamaño de salida va a ser de 1.024 por 1.024, y el nombre de salida va a ser esto, se le da Enter, le extrae la ventana, le da una serie de información, que se va dando Enter, Enter, Efectivamente, y cuando le dice si desea realizar más cambios, se le da que no, y ya crea la imagen, aquí ya las 7 imágenes están creadas, se repite lo mismo para cada una de las 6 imágenes, perdón, aquí ya se ve donde está hecha, cada una de estas imágenes pesa 1 MB, por lo que habría de esperar cuando se unan estas, que es lo siguiente que se va a realizar, que es unir las imágenes en una sola imagen multispectral, como son 6 bandas, sea 6 MB, entonces, ¿cómo se unen? pues básicamente, se utiliza el comando Copy, le da la opción B, y le da cada una de las bandas, de las subimágenes de las bandas, en este caso sería, la B1C, B2C, B3C, B4C, B5C, B7C, separas todos por un signo de más, y el nombre de la imagen de salida, que en este caso lo vamos a llamar IMGMST, en este caso ya la imagen está creada, como se puede ver, entonces se va a sobreescribir, y la imagen está lista, se puede ver, que aquí está la imagen, ahora bien, note que pesa 6 MB, y para lo que sea seguir, se va a utilizar esta, queda la misma imagen, entonces, ¿cómo se va a analizar? se va a utilizar multispect, este programa lo que haces, analizar la imagen, utilizando las bandas que uno desee, utilizando ya sea dos bandas, tres bandas, una sola banda, en este caso vamos a utilizar, análisis de tres bandas, a la misma vez, entonces, lo primero que se hace aquí, note que ya está, la primera imagen, colores verdaderos, se va a abrir esta imagen, se va a abrir, se busca esta, aquí está, se va a abrir, se le da las dimensiones, que es de 1024, por 1024, se va a utilizar seis bandas, entonces, se indica el número 6, se tiene que ver, que son bandas secuenciales, y se le da ok, aquí se escogen las bandas, que se quieren trabajar, en este caso, como son colores verdaderos, la banda tres, corresponde al rojo, se va a poner como rojo, la banda dos, corresponde al color verde, se va a poner, el color verde, y la banda uno, que corresponde al color azul, se va a colocar, que se visualice en azul, entonces, se le da aquí, la oceana, y se le da ok, y se puede ver aquí, ya la imagen, en colores reales, donde se puede observar aquí, lo que es la parte del lago, unos sublagos, son algo más pequeños, lo que son ríos, por aquí se puede ver, un celeste, algunas trazas, por aquí, por las orillas se ve otros, aquí se ve donde se es agua, en el mismo lago, se puede ver, lo que es la parte de urbanización, que se ve en morado, que es todo este sector de aquí, que es parte de ciudad, ese sector de aquí, es sector dedicado a la agricultura, donde se ven plantaciones, de poco espesor, y aquí se ve la parte de montaña, que es donde se ve, muy intenso, y muy espeso, lo que es el verde, entonces zona de selva virgen, de la misma manera, utilizando control D, se abre las opciones, y se cambian, las diferentes bandas, entonces, utilizando cores falsos, con composición standard, de colores falsos 1, donde, la banda 4, corresponde al infrarrojo cercano, la banda 3, que se va a ver en rojo, va a corresponder, que se va a ver en verde, perdón, va a corresponder a lo que es rojo, y la banda 2, que se ve en verde, se va a visualizar en azul, entonces, de eso se puede observar, que en el hierro cercano, que se va a visualizar en rojo, va a ser lo que es vegetación, se puede observar aquí, lo que decíamos antes, que es selva virgen, se ve un rojo muy intenso, aquí en rosado, se puede ver lo que es, la parte de agricultura, que son plantaciones de baja altura, zonas de cultivo, se puede ver las zonas donde hay agua, que se ve en azul y en negro, son zonas con agua, y aquí se ve lo que es la parte de, urbanización, construcción, y suelos desérticos, para composición estándar, de colores falsos 2, en este caso, se utiliza las bandas 4, 3, 1, donde la banda 4, correspondiente, de nuevo al infrarrojo cercano, se va a ver en rojo, en verde se va a ver la banda 3, que corresponde al color rojo, y en azul se va a ver, la banda 1, que corresponde en efecto al azul, aquí se puede ver también, lo que es la parte del sector de vegetación, se aprecia con más claridad, se ve más diferenciado, lo que es zonas de cultivo, se ve con rojo, menos intenso, sin embargo se ve rojo, se puede ver lo que son aguas claras, y aguas turbias, se puede ver el lago principal, el lago grande, que es agua turbia, y los pequeños lagos, son aguas claras, se puede ver con más claridad, lo que son los ríos, que antes se mencionaban, que son aguas claras, y zonas donde hay agua estancada, que es agua clara, aquí se ve más agua clara, después, cambiando a la siguiente, composición de colores falsos, para la radiación solar, en este caso, utilizamos la banda 6, 4 y 2, donde la banda 6, corresponde al infrarrojo lejano, cerca del medio, la banda 4, corresponde al infrarrojo cercano, y la banda 2, corresponde al verde, se va a observar, el rojo, el infrarrojo lejano, en verde, se va a ver el infrarrojo cercano, y en, perdón, y en rojo, se va a ver, lo que es, las zonas verdes, zonas verdes, se refiere a lo que, a lo que emiten verde, entonces, aquí se puede observar, que las zonas rosadas, corresponden a zonas, descubiertas completamente, y en verde, lo que es, la zona, que está irradiando, la radiación solar, aquí se puede ver, esta parte, que absorbe mucho, entonces, casi no irradia, y se puede ver aquí, lo que es esto, se puede observar también, nuevamente, lo que es el agua, las partes de agua, se puede observar claramente, para segunda composición, que es para autos calientes, este tipo de, composición de colores, se utiliza para observar, puntos muy calientes, como los volcanes, actividad volcánica, puntos de magma, lugares donde ocurrió, alguna catástrofe, etcétera, se utiliza la banda 5, 4 y 2, donde la banda 5, corresponde al infrarrojo, medio, se puede observar, que en ninguna parte, hay un punto rojo, algún lugar, con un rojo muy intenso, correspondiente a, zonas muy calientes, se puede observar aquí, que es color lila, que corresponde a la zona, muy desértica, que son zonas, áridas completamente, donde el suelo, se calienta, relativamente bastante, y finalmente, esto, para resolver, la tarea número 2, y para analizar la misma, muchas gracias, espero que les haya sido útil, 2, 2,